De los recuerdos del sendero en que mi soledad camina es siempre para mí el primero, tu nombre hay Cristina de mis fervientes oraciones, la principal, la más divina pide que nunca te abandone mi mente, ay Cristina porque no quiero yo dejar que tu imagen se borre en mí y por siempre de conservar el recuerdo de ti y así viviendo de boca a arte será más pura y cristalina esta existencia que ofre en parte no pude, ay Cristina porque no quiero yo dejar que tu imagen se borre en mí y por siempre de conservar el recuerdo de ti y así viviendo de boca a arte será más pura y cristalina esta existencia que ofrendarte no pude, ay Cristina y así viviendo de boca a arte será más pura y cristalina y así viviendo de boca a arte será más pura y cristalina